No, no, no Hello girl, dis-moi que comment tu vas Ça fait un bail de coquette que je t'avais remarqué Mon dieu mais qu'elle est cette charmante diva Baudée sur naturelle, on dirait un âge égaré T'es si wow, si belle, si tante Pour te parler, je pouvais plus attendre Je veux te dire à quel point tu m'obsètes Baby Quand je te vois, je ne sens plus ma tête Je suis comme un beau sol qui ne dit plus le nom Tu me lances au regard et mon coeur fait la fête Je te désire encore et encore Je pense à toi tout le temps Même sur l'ignonne tout le temps Quand tu souris, le temps s'arrête Baby Hello, hello Bon, je vais essayer de faire un peu pour moi Je vais vous poser sur le réponde Oui ou non, est-ce qu'il y a? N'est-ce qu'elle oublie long? Je vais vous remercier Je vais ménager Tu ne sais même si je m'pose à qu'elle宣ait Est-ce que je t'étais ne laissante? Bien Bien, George ménager Quel空 Quel qu'est-ce que vous att scrubez-moi s'arrête Bon, Pierre Qui tu es cette mère? Pas ni si au desse terrain Alma J'ai des questions pour moi Comment ça va aller à ça? Donc je m'amène en Off ¿Puedes entender? ¿Puedes entender? ¿Puedes entender que todo el mundo no está aquí? En todo caso, mi papá está esperando a ver quién es que no me... ¿Puedes verlo? ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿¡Vamos a buscar! ¡Corto! 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 y 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 Porque no hay una cosa que hay que aprender, es realmente... Es una verdad... Pero me damos una maldita. Yo me damos una maldita. Pero yo te lo he hecho todo todo. Te lo he hecho todo el problema. Pero yo me damos una maldita. Pero nunca me damos una maldita. Ya yo, lo he dicho. Te lo haré por la jorga. Pero yo me voy a dejar de jalousia. Lo haré porque yo estoy frustrado y a lo que te ha hecho. Pero yo te prometo que tu as tuido 200 veces. Chico, ¿qué te parece? Pero yo te diría, ¿qué te parece? Pero yo te recomiendo hasta 8 años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo ya te informe que la policía que te vayas a una mejor amiga de la carta. Si te vayas a preguntar, si te vayas a una ocula de la carta, se te vayas a la carta. en la Oaxaca, si yo les digo que hay que 4 años, yo mismo que él. Yo, mi papá, yo le digo que la policía es todo. Chatería, bien, yo no soy que te lleves. Yo, ya conocí por la que te lleves a explicar esto. Como ella, el tamá, ¿verdad? Ya conocí, por el tamá, usted dice que nos lleves a la relación con... Jorge. Jorge, de eso te lo hace bien, para que no haya problema. Porque yo conocí que Jorge... ¿Quién te lleves a ver en pie? No, pero por lo que Jorge Ocate dice que es lo mismo que ocurre, como si hubiera llegado, porque eso tiene un gran relación con Jorge y todo. ¿Por qué mi papá no me conoce? No. Y otros, sí, lo mismo. Lo que más te lo excusa, es simplemente estar en el silencio, estar en el silencio, para que no te atrasen. Porque yo me voy a pedir que hubiera llegado, y me voy a pedir que hubiera llegado. Y así, ¿te quieres decirme? Para hacer como si hubiera llegado en el silencio, ¿no quieres decirme que no me envíe a el silencio con nosotros? ¿Para qué te agradecí que hubiera llegado ya? Sí, pero si hay que temerle a todos los hijos, pero si yo lo sé, yo me compréhí que tuviera llegado a ser una relación con el silencio. ¿Para que hubiera llegado al silencio? Sí, pero si hubiera llegado, si hubiera llegado a retrasar que... Si hubiera llegado a el silencio, ayer o con esto el George Dances Mavón. o men tú apan por mi, alor de se fér, fér sa a por mwen, no fason, por mwen passe que mb… n'ye doa bataye do. Si sa a ive d este ju kon vit sa kap nou. Alor de se fér, mse te lo chande. Amé kem wé, la polis a posen ké su sinem okotiba, oti va dren on ee, kelke po ou ye rezo wé. Pose es su baie yo le se a… En todo caso, mi hermano, ¿qué es abierto? Yo, yo. ¿Puedes ver si te perdon? ¡Oye! Me sentí bien. ¿Qué pasa con eso? No me sé, ¿ví? No. ¡Vamos, no! ¿Qué es eso? ¿Hola, bebé? Chéry, ¿sabes bien que te vien con tu madre? ¿Por qué te vas a hablar así? ¿En serio? Señor... ¿Qué te vas a llenar? ¿Quién es Sacha? Stop, stop, stop! ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor que te lo escuchan? luiしょ, siempre me jayó ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? No, no me lo escuchan, me particierle ¿Quién es el señor mieux? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¿ Tapi te desapareces? ¡Lo explico! Túди tu me。 ¡No! ¡No, no te vas a adviseros! no 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 sí 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 no sólo a los coches y se le ocurre se los que te pléas a la presión de No eres el nombre, no eres el nombre de la gente. Estas las que te hacen. Se van a seguir en Zoli, ¿cómo te parece? No eres el nombre, no eres el nombre de la gente. ¿Por qué si te haces todo esto? No lo haré el nombre de la gente. No lo haré el nombre de la gente. Se van a pedir a Sacha, no lo haré el nombre de las personas. Amén. Mésolenne. Du coup, j'ai pu faire du mal. Entre les deux à la dernière paix, J'ai pas de souffrance, A l'h bout. Tiens, je l'ai fait. Franchement, si M. Papa dit que M.가장이 fait tout le monde. Je l'ai fait. J'ai fait. A mi amor es un poco más, ¿verdad? ¿Me asustas? ¡No! Me asustas conmigo a mi amor! ¿Puedo ir a la policía? ¡No! ¡Que es tan lindo! ¡No! ¡Mierda, me asustes conmigo a todos! ¡No! ¡Mamá, no! Entonces, yo me llamo, me llamo. Me llamo, te llamo. Y te llamo y te llamo. Gracias, yo te pregunto. ¿Qué pasa con la policía? No hay que ocupar mi casa. No sé, yo no puedo hacer nada. Gracias. Gracias, yo te llamo. ¿Tú te preocupes con la policía? Ya sabes, estoy aquí. Bien, me llamo. Sobre todo tu. Me gusta que te vayas... Sem irme a mí como yo, lo voy a cocinar. Seu valor te sirvo, pecho, se caigo de una cara se eliminaba. Y acuestas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mima, ¿verdad? Ya, ya, ya. Sí. Mima, primero voy a poner un espacito de mi casa. Mejora desde que el bagagio no funcionó un poco. Me llaman con FLEW, y yo, no me llaman con el bol. Me llaman con el bagagio de patrón y yo. Ok? Bien. Así que yo pienso que yo tengo que hacer todo lo que pasa en el tiempo que yo no tengo. Y luego que yo tengo una relación con mi fiancé. Después de eso, yo pienso que yo tengo que hacer una estupidez. Ah, bueno. Yo pienso que yo tengo una relación con mi fiancé. Sí, yo tengo una relación con mi. No, nunca me parece. No me parece que se siente como una de las personas. Pero es la vida. Si debes hacer un hombre, que me acepta la vida, me enamora de la gente. En algún caso, ¿por qué te aprecio conmigo? ¿Por qué te aprecio el psiquiatra? ¿Quién tiene que ir a la vida con el psiquiatra? ¡Ah, no le repare! Botenú, mí me deja molesto, pero no vamos a preguntar. Pero te conv siento que nunca me entreguen. Perdón, te voy a estoy molesto, pero si tú estás divorciado para decirles de ti, no, no. No, no, no. Si te vengas a preguntar, tu puedes comenzar a preguntar. ¿Para que te rompiste tú? Sí, así está. Y tú, no es así, porque mi herencia te es divertida. ¡No me ve! No has pensado, pero nos entán, así te ha contigo. Ok, yo pienso en el punto. No ganes un trabajo de hacer este trabajo no es para él. Él ha llegado hasta que invita a mi relación con la títula. No hay que ganes un trabajo de trabajo. Todo eso va a ser que le refuerza por la responsabilidad de la familia. b al box incluso en el pasado y más se закрыó del visitado etwas en многие que cuando pero min un porque todo s ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!